Bienvenida, doctora Julián Pinaos. Señor, señor, señor. Hay una vez personas aquí adentro, en este extremo de acá escuché, tenemos personas aquí adentro de repente que se han venido a meter, no son médicos, no son doctores, no son profesores, porque escuché una voz media rara. Hay que estar pendiente de quién tenemos a la paro. Doctora, por favor. Hay que declarar. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Para nosotros, es verdaderamente un motivo de mucha alegría estar ante un gigante. Un gigante que se puso de pie, un gigante que dijo no más, no más a los abusos del gobierno. Yo creo que esto es importantísimo. El gobierno ha venido a través de muchísimos decretos legislando. Se arrogó la potestad de legislar. Sabemos que no estamos en un estado de derecho. Sabemos que estamos ante un dictador, ante un abusivo, que a través de los decretos ministeriales ha venido legislando y ha venido implementando leyes que son lesivas a los intereses de todos nosotros. Y es así como desde agosto del año pasado comienza con la emisión de los decretos. Estos decretos, que no son más que declaratorias de emergencia, a través de los cuales está queriendo conculcar los derechos, eliminar los estatutos, eliminar las garantías incluso constitucionales de cada uno de nosotros. Estos decretos se tienen, la potestad en ellos, de hacer traslados, de hacer despidos, de cambiar funciones, de quitar puestos directivos, sin que medie ningún derecho más que la voluntad de quien dirige el Ejecutivo. Y estos dos decretos, como nunca antes se había visto, fueron reforzados con otros dos decretos de emergencia, en enero de este año. Y luego, como saben, que se interpuso un decreto ante la sala de los... un recurso en la sala de los constitucional por parte del Colegio Médico, que está bien fundamentado, y saben que han cometido un ilícito, entonces, pretenden, no solamente haberlo reafirmado en enero, sino que además se van al Congreso para que el Congreso les siga el juego legitimando la corrupción en este país. Esos decretos les dan la potestad de hacer las compras de emergencia sin que medien ningún control, que hagan contrataciones, que hagan el despilfarro que están acostumbrados a hacer, pero como en este momento les están pisando los talones a los que los quieren meter presos, entonces se valen de cualquier recurso para legalizar la corrupción que ellos sistemáticamente han venido realizando con los dineros del pueblo. En este momento, solo la unidad, solo la convicción de que debemos levantarnos y alzar nuestra voz contra un gobierno que nos va a aplastar si no nos levantamos, solo de esa manera nosotros podemos garantizar que vamos a salir bien. Creo que es la primera vez que el sector salud se une al sector educación. Son los dos últimos derechos que le están quitando al pueblo. salud y educación. Lo que no contaban era con la capacidad de unirnos. Con lo que no contaban era con nuestra capacidad de levantarnos y aplastarnos ahora nosotros a ellos. ¡Esto! ¡El pueblo unido! ¡Jamás se lo ha decidido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás se lo ha decidido! No solamente eso, es que el pueblo sabe que el gobierno le ha condenado a la muerte cuando no hay medicamentos, cuando no hay los básicos, los mínimos que debería existir para garantizar la vida de los que van a esos centros asistenciales. Que es esa gente que no tiene que comer, que tiene que sacarse el dinerito de la bolsa para morir desde una jeringa hasta los antibióticos. Pero más complejos. Y cuando hay, se mueren. Así de sencillo. Y a ellos no les importa ni les ha importado. Por lo tanto, este momento para nosotros es importantísimo. Yo creo que a medida que vayamos desarrollando esta actividad, podemos hacer, sacar de algunas dudas. Y la otra cosa, no nos podemos sentar a dialogar con corruptos. ¡No es eso! La otra cosa, ¿quién de ustedes lo cree a ellos? ¡Nadie! ¿Quién puede confiar en ellos? ¡Nadie! Entonces, no podemos sentarnos con los corruptos y no nos deroguen los decretos. ¡Sí! ¡Sí! Nosotros la agenda. Nosotros tenemos que hacer lo que pongan la agenda. Y el pueblo va a estar con nosotros. Mientras tanto, no tiene ninguna credibilidad y no nos vamos a sentar con ellos. ¡Sí! 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 Esta ha sido la participación de la doctora sobre esta problemática. Esperemos nosotros que este informe que es escueto y lo analizábamos ayer en la plataforma si va a ser particular o iba a ser un informe de orden general. Es un informe de orden general y todos estamos obligados a estar informados de qué es lo que está sucediendo y a través de las redes se está informando paso a paso qué es lo que está haciendo la plataforma. vamos a seguir con el siguiente punto de la agenda y es la participación gremial por parte del compañero Leonel Escoto presidente del Colegio de Profesores de Educación solo me permite un momentito por favor compañero entré mole porque el pueblo unido jamás será vencido por favor en esa compañero el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo en la noche amar ensambiaba la puerta de la unidad y tu bendas marchando junto a ti y así verás el pueblo y tu vendedor flores en la luz de los sanfam y decir la lucha ná 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 El pueblo va a triunfar, será mejor, la vida que vendrá, a todo Israel, pues a felicitar, que en un labor, mi voz es de voz. Educación y salud unidos, jamás serán vencidos, el pueblo unido, jamás serán vencidos. Buenos días compañeros del Prisma, buenos días compañeros del Copún, buenos días compañeros Colprosuma, compañeros del Ciprodo, buenos días compañeros del Copen, buenos días padre de familia, buenos días mili... Buenos días compañeros pedagogos hombre, buenos días compañeros militantes activos de la plataforma, compañeros del siempre, compañeros de salud, buenos días, buenos días compañeros, que militamos con orgullo en la plataforma social para la defensa de la educación y la salud pública. Aunque ya un compañero, compañero Ricardo te dio la bienvenida, quiero mostrar hoy nuestro orgullo y nuestra satisfacción como colegio de profesores de la educación media, por recibirles en esta magna asamblea. Es histórica, estamos sentados aquí en dos sectores, debatiendo por la salud y por la educación de este país. La base, la base, la asamblea de ayer aquí en Francisco Morazán y en todo el país, solicitó en el marco de ese día de ayer, solicitó que se hicieran estas asambleas. Esta asamblea del día de hoy es producto de la magna asamblea que se dio ayer. ¿Y cuál es el dictamen de esa asamblea? ¿Qué dijeron esas asambleas? Dijeron que queremos estar unidos en la plataforma social para la defensa de la educación y la salud pública. ¡Viva la plataforma! Dijeron, dijeron que no se quiere que se negocie por aparte o que se entre en diálogos de manera aislada, que todo tiene que ser centrado a través de la plataforma. Eso dijeron las asambleas el día de ayer. Y es verdadero, pues hoy hacerlo, como dijo la doctora, no podemos estar con una pistola en la cien o en el corazón. Necesitamos y tener claro que esos decretos de emergencia tienen que ser derogados. Tienen que ser derogados. Ese es nuestro objetivo fundamental. Y después sentémonos. Sentémonos también y de la misma forma en el marco de la plataforma. Sentémonos. Y ahí tenemos temas nosotros que son sensibles y están priorizados en unas mesas de dano que hemos estado cuatro meses recibiendo a Torco Gendejo. Nosotros tenemos un cuadro de avance donde no hay nada de avance en esas técnicas. Los compañeros que estaban por parte de la Secretaría de Educación se centraron en estar dando largas al asunto. Entonces, no hay interés del gobierno entrarle a esos temas. Pero nosotros tenemos claro y está priorizado, número uno, el tema del imprema. Jubilación digna ya. Y más allá de eso, toda la corrupción que hay en ese imprema en tiempos del golpe de Estado se robó igual cantidad a la que se robaron en el Seguro Social. Hoy nos dan la noticia que toda la cartera de préstamos va para Fincosa y va para Baco Atlántida. Hoy nos dicen que el personal suspendido hace tiempo, más de 40 personas, hoy se les está reintegrándole, dándole todos sus beneficios y todos sus sueldos caídos. Luego tenemos ahí el otro tema, que es la situación de las leyes educativas que han salido de la manga a la cabeza en este gobierno cachureco. Hay leyes que hay que derogar y hay que primar nuestro estatuto del docente, como lo dijo el abogado del mundo reyano el otro día. Es una joya, una joya de la cual debemos sentirnos orgullosos, porque ahí está contenido absolutamente todo. El otro tema es el tema de financiamiento en la Secretaría. Y ahí pongamos y primero nosotros lo que dio lugar a esas mesas, hablar de esas mesas, que fue nuestros colaterales. El aumento del piso que se obtuvo a finales del año pasado no tiene esencia si no hay movilidades colaterales. Tenemos que entrar en una exigencia en ese caso. Y lo otro que es los temas de pago a los compañeros, de esa mora histórica que hay por parte de la Secretaría de Educación. Fíjame, hay compañeros que se les debe complementaria desde el 2012. Increíble. Compañeros desde el 2011 o 2010. Hay una planilla complementaria de crecimiento vegetativo que ahí está perdontando en el escalafón. Y que fueron inclusive auditadas cuando estaba el ministro Marlon Mecoto. Ahí están. Entonces, eso es necesario que se pague. Estamos de acuerdo. Y el otro tema es el tema que tiene que ver con la calidad educativa. Como Copen, lo hemos dicho en varios espacios, orgullosamente tenemos una propuesta educativa que fue estructurada en dos congresos pedagógicos. Ahí está el compañero Amílcar Tomé, José María Ramírez y todo un grupo de compañeros que trabajaron para estructurar esa propuesta. Lo otro, compañeros, el otro tema que está ahí dentro de las mesas es el tema de derechos humanos. Hemos sido perseguidos. Ha habido latrocinio contra el magisterio. Nos han dado lo que han querido, con aumentos. Nos han hecho como ellos quieran. Nos han puesto a dar clases que no son de nuestra competencia. Y nos han dicho que estamos afectando la calidad de la educación. Y son ellos mismos que nos han obligado a eso. Entonces, están todos esos temas. Y están primados ahí. Pero necesitamos primero, y lo hemos puesto desde un inicio, lo hemos dicho de manera enfática, necesitamos primero que no existan decretos de emergencia. Porque no podemos exigir o negociar algo si estamos con una pinta en el pecho. Muchas gracias, compañeros. Y adelante, adelante, que la lucha es constante. El pueblo unido. ¡Papá se ha venido! El magisterio unido. ¡Papá se ha venido! Salud y educación unidos. ¡Papá se ha venido! Hasta la victoria siempre, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Nosotros quisiéramos, compañeros, pasar al siguiente punto, que es la participación de la Asamblea. Que es la participación de la Asamblea. Nos han planteado, un compañero nos planteó una hojita para poner una especie de reglamento. en el cual nos plantea un tiempo de participación de dos minutos por compañero. ¿Lo aprueban? ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! Que el participante no repita cosas anteriores. ¡Levanten la mano! ¡De acuerdo! Que el participante sea claro con las propuestas de lucha. ¡Levanten la mano! ¡Está de acuerdo! Que cada propuesta sea sometida a aprobación o improbación. ¡Levanten la mano! ¿Alguna otra que ustedes crean conveniente, compañeros? Si permitan un segundo. ¡Está bien! Hay un aspecto que es fundamental, compañeros. Esta Asamblea, sin el tipo de lenguaje, hay un elemento importante que plantea el compañero. Que cada reacción sea con el respeto que nos merecemos nosotros como profesionales. Y si tenemos algo que decir, lo hagamos bajo los canales de los criterios que hemos venido manejando como docentes de este país. Eso es importante. Hay un elemento básico, compañeros. Esta Asamblea es pro-unidad. Esta Asamblea es para la unidad de la plataforma, unidad del magisterio, unidad del sector salud, unidad de todos los sectores organizados del país. Ese es el objetivo fundamental. Y por derecho a la réplica, compañeras, con las disculpas, y quisiera a los compañeros que respetemos, el compañero España me ha pedido, él ha pedido la palabra. Y por ahí es que tiene el derecho, él no, compañero de fondo, por favor, pase, o sea, vamos. Tiene el derecho, si España en desacuerdo, lo dice en los pies. Bueno, aquí en los compañeros y compañeras, miren, en primer lugar, les pido respeto a los compañeros. Vengo aquí en representación de todos los afiliados. En primer lugar, compañeros y compañeras, nosotros desde el COPRU queremos reconocer algo. Cometimos un error. Cometimos un error. Y así como hemos sido franco, y de frente con nuestra base, venimos a la asamblea, a hacer sus mismas preguntas. Pero queremos, queremos dejar clara la posición. El DOPRU, el CULPRU, el CINPRU y el PRIMA, no negociamos absolutamente nada. Es más, el día de ayer, los acuerdos de la Junta Directiva Central, desde el día sábado, yo fui delegado a ir a la asamblea, desde el Parlamento del Paraíso. Y nos encontramos con nuestros compañeros en el Paraíso, y pertenecemos de la asamblea. Decidme, compañeros, que nosotros como COPRU, no le vamos a dar mi espalda al nombre a la base. Y empeño a mis palabras, no vamos a firmar ningún acuerdo, ni vamos a ir a ninguna negociación, si la plataforma y la base no están de acuerdo. Quiero insistir en esto, quiero insistir en esto, y lo más no quiero cerrar. Nosotros desde el COPRU, no le estudiamos, la campaña de prestigio contra el compañero López, Sergio Rivera, Carlos Lanza, el compañero Melvin Gostiño, y todos los demás compañeros. Nosotros, llamo la sensatez, no permitamos que el régimen nos siga dividiendo. Esta es nuestra propuesta. Hacemos a convocar a la gente, a la base, y a la base, y a la base, y que sean los representantes de cada departamento que nos sigan indicando cuál es el camino. El Magisterio Unido, el Magisterio Consciente, el Magisterio Organizado, compañeros, jamás serán derrotados. El Magisterio Organizado. Quisiéramos solicitar, sí, hermano, ahora, vamos a continuar, compañeros, con el uso de la palabra, permítanme. Hoy, según el orden, aquí hay, aquí hay, la compañera del Colegio de Pedagogos, es la encargada de dar el uso de la palabra, y en ese orden se va a dar. Hoy, quisieramos solicitarles a los compañeros, por favor, por favor, acabamos de escuchar una participación, la escuchamos, respetamos, ahí crea quien crea en las cosas. Con vuestra responsabilidad, esta es la palabra. Tenemos la participación, un poquito de compañeros. Compañeros, vamos a respetar el orden. El compañero Edgar pidió la palabra, la palabra, perdón, luego sigue el compañero Rojo. Compañeras, compañeros, buenos días. Estamos arriesgando nuestros puestos de trabajo, estamos arriesgando sangre, nos encarcelan, y no es posible que alguien aquí potencialice su imagen y luego vaya a vender este movimiento. No es posible, no es posible, nos conocemos, por sus hechos nos conoceréis, véanle la historia. Entonces, respeto para esta magna asamblea, Luis. Estoy viento y tenemos derecho a la palabra, pero aquí hay sinvergüenzas participando, y ojo, la plataforma de lucha. Tienen ustedes que agarrar la lupa, y no permitir que se den estos desaciertos en esta gente pícara, porque, ojo, al salir, cuando este pueblo y estas asambleas se enaltezcan más, esos tipos y estas tipas, al salir de la asamblea, van a llevar la cabeza y la mano de sus servidores pícaros. Tengan mucho cuidado, porque nadie es idiota. Muchas gracias, compañeros. En el ente continúa. Compañeros, los médicos tienen responsabilidades, la doctora Ligia nos pide un previo, ella va a participar, un espacio para ellos luego retirarse. ¡Ligia! ¡Ligia! ¡Vamos a ver, compañera Ligia! ¡Ligia! 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 ¿Quién no me ha visto en la calle? ¡Ligia! 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 Se Sansa manifestaciones en la calle. Lo viergan también. Lo viergan también. 400 médicos salimos en el 30 de abril. 250 el primero de mayo. queremos hacerlo todos los días pero acuérdense ustedes una cosa nosotros tenemos responsabilidad con la salud con la educación pero si hay un evento catastrófico no podemos dejar los centros si nos organizamos en los momentos que podemos manifestarnos ahora esta es la plataforma de lucha por la salud y educación cada quien sabe donde puede ser el impacto y nosotros los que podemos andar en las calles lo vamos a hacer en este momento esta asamblea ustedes son la base ustedes son los que mandan con ustedes estamos articulados la plataforma de lucha por la salud y la educación va a recibir a los dirigentes legitimados por asamblea así que la decisión está en ustedes en este momento nosotros no retiramos no de salud porque creo que esto es eminentemente ministerial y respetable y no tenemos nada que decir más que respetar lo que dicen sus bases y la asamblea que tienen el pueblo unido salud y educación unida jamás será el SIDA buenas tardes buenos días gracias doctora Lugia ponemos en el orden en el orden de la palabra vayamos orientando las participaciones en el que hacer para que la compañera vaya tomando informe de las resoluciones y después someter la discusión con ustedes compañero Ronald buenos días compañeras y compañeros es primera vez que tomo el micrófono en una asamblea a pesar de que no hay una lucha después del golpe de estado quiero pedirles de inicio que por favor levanten las manos los compañeros docentes de los municipios de Francisco Morazán bueno del área rural que conste ¿por qué digo esto? porque en las luchas que hemos emprendido en magisterio siempre el área rural ha hecho presente en las asambleas y hemos sido el bastión de las luchas a nivel de Francisco Morazán hemos tenido conocimiento de que muchos compañeros del área urbana están laborando no es justo que los municipios vengamos aquí a suger casos económicos no es fácil y los de aquí están cómodos en su centro educativo elaborando o en la casa viéndonos por televisión por eso quiero hacer un llamado a la plataforma de lucha para que también actúe en ese sentido de hacer un llamado a que todos estemos presentes ayer estuvimos hablando con los compañeros de Talanga Cedro Porvenir y San Irayo vamos a organizar la Fuerza Regional ya pero también quiero pedir a los de la plataforma de lucha por favor que me escuchen aquí un llamado a ustedes para que también en esta lucha como esto comienza y va a ser indefinido pedimos por favor que tomen en consideración que en un momento dado al área rural nos manden a trabajar con la comunidad no a los centros educativos porque he tenido un mensaje también que los municipales han tenido su trabajo han tenido su padres de familia estudiantes y nosotros no debemos dar la espalda a nuestra gente allá y no podemos dar espacio para que los municipales represores hagan su trabajo solo allá los compañeros de Talanga me han pedido también que se pida la plataforma que se luche para que los docentes de Talanga la eliminación de la jornada extendida también hay que trabajar en ese sentido los otros compañeros queremos decirles de que los municipios estamos organizados ya la forma regional va pero si necesitamos ese espacio de tiempo para poder trabajar en nuestros municipios así que muchas gracias y hasta la victoria siempre muchas gracias muchas gracias todos los minutos tenemos al compañero la participación aquí tenemos sobre el orden hay un orden compañero Bartólo Bartólo faltan dos minutos compañero porque no me van a enseñar con él vamos a empezar a ir tanto y de gas vamos para todo buenos días compañeros y compañeras también cortito el tiempo al grande yo estoy como padre de familia soy maestro muchos lo saben pero nunca he tenido una plaza en el magisterio así que me gano la vida pues trabajando como periodista que es mi profesión sin embargo soy totalmente solidario con la lucha del magisterio y soy solidario también con los trabajadores de la salud permítame compañero permítame compañero si no le gusta el audio porque está allá o porque le está estorpando el oído no mueva los parlantes quítese de ahí mejor porque necesitamos la potencia para que vengan los que están allá es que me está moviendo el equipo ahí entonces no le van a boicotear le van a boicotear el trabajo gracias así que eh no es que el compañero está moviendo los parlantes gracias que se quite de ahí si quiere si no quiere que le esté molestando bueno digo somos solidarios con la lucha por la estabilidad laboral por el derecho que tienen a la jubilación y todas las demás demandas que está haciendo el magisterio y las demandas que hace el sector salud sin embargo nosotros en el progreso que hace días estamos coordinando con la plataforma de de lucha en defensa la salud pública les hemos planteado que la verdad la lucha por la salud pública y la educación pública no está completa si solo se lucha por la estabilidad laboral nosotros como pueblo queremos que haya un compromiso y es lástima que ya se fueron pero habrán otros que le puedan decir donde se diga claramente que queremos en óptimas condiciones a los 14 hospitales de área del país con todos los quirómanos funcionando que se contraten los médicos que hacen falta las enfermeras el personal técnico los anestesistas todo lo que se ocupe de salud para que se le dé atención de calidad al pueblo y en educación pues que más puedo decir nosotros como padres de familia estamos pagando solo en el colegio allá en progreso casi un millón de lempiras para vigilantes eso lo tiene que pagar el estado no los padres de familia estamos pagando secretaria estamos pagando haciadoras estamos pagando maestros compramos la escoba compramos tantas cosas queremos que el magisterio así como pelea por la estabilidad laboral hagamos causa común con los padres de familia y ya es clarito vaya colegio por colegio que es lo que pedimos para cada uno de ellos no un aumento general del presupuesto de educación sino donde tengo a mis hijos y yo tenemos demandas concretas y que de cada centro educativo de cada escuela rural se diga tanto pupitre tanta pizarra el techo el cerco las necesidades concretas que tenemos y les aseguro que si ustedes van y les dicen a las madres y padres de familia que es preso que estamos en la calle no solamente estarán de acuerdo con ustedes sino que harán su cartel para acompañarles en la próxima toma la lucha por la educación pública y la salud pública no es de maestros médicos y enfermeras es de todo el pueblo hondureño que exigimos atención de calidad en los centros educativos y en los centros de salud el pueblo amigo gracias compañero gracias a todos gracias a todos con su participación tenemos una denuncia rápida una denuncia rápida compañero buenos días felicitar a todos los maestros que están aquí yo soy del del hospital Mario Mendoza estábamos haciendo la asamblea cuando se apersonaron algunos policías los de azul y andan buscando al presidente de nuestra organización hemos estado en la lucha desde el principio y vamos a terminar con esta lucha porque nosotros sí creemos que esta es una lucha por dos derechos humanos al compañero lo fueron a buscar a la casa amedrentaron a las hijas no dicen el porqué fueron al hospital Santa Rosita a buscarlo y terminaron en el Mario Mendoza lo tuvimos que sacar y lo fuimos a no podemos decir a dónde pero sí fuimos ahorita con ADE ni siquiera se supone tenemos protección ni siquiera hay un número de expediente donde se le dice que tiene protección entonces compañeros responsabilizamos al gobierno por cualquier cosa de cada dirigente que estamos en la plataforma ellos son ellos son los culpables de que no haya educación ni haya salud en este pueblo gracias gracias compañeros vamos a continuar quisiéramos que vayamos orientando el problema qué vamos a hacer cuáles son las propuestas compañero o el dinero gracias con usted que había pedido la palabra de este muy bien una cosa en el previo sí yo solicitaba que también los dirigentes materiales de los dirigentes de comida eso daba en dos minutos y según no más parlamentarias si necesita más tiempo se le permite permiso a la asamblea para hablar ahorita hay tiempo fuera mientras no me dejen hablar no ponen dos minutos el nombre de la escuela nacional de bellas artes como ya dije ayer nos organizamos creemos que el rey tiene que considerar las estrategias conforme a lo que va a decir Bartolo tiene sentido tenemos que acercarnos a los padres de familia y del único modo es voltear a los padres para hablar con ellos entonces nosotros proponemos y creemos sinceramente que está indefinido lo único que hace es desmovilizar a la gran mayoría de los compañeros desligarnos de los alumnos de los padres de familia dejarlos a merced de los medios de comunicación que los desinformen entonces venimos a y generalmente venimos a solicitar encarecidamente a la asamblea que el paro de los indefinidos no sea una estrategia de lucha porque ya le hemos demostrado que no nos funciona nosotros proponemos que hayan clases alternadas con acciones concretas en calles como hemos hecho anteriormente si nosotros abandonamos las escuelas y los colegios quedamos fuera de contacto de los alumnos de los padres de familia y desmovilizamos a la gran mayoría de los compañeros mismos ¿verdad? ¿cuántos compañeros del municipio están aquí y los de Tenisigalpa casi no? entonces por lo menos en la escuela de Gallafonte estamos pasando listas lo que están llegando y lo que estamos aquí gracias compañeros al panel es la peor estrategia que podemos tomar para la gente porque esa es una propuesta que se va a someter a discusión gracias Gualdina por las observaciones tenemos al compañero acá también dentro de un minuto el compañero Avelina del CEMP bien compañeras y compañeros docentes aquí presentes yo represento más de 6.000 trabajadores no docentes compañeros de ustedes a nivel nacional pero lamento primero los felicito a los que están aquí pero lamento por aquellos que adoptaron la postura de no venir lamentable y también y también lamento la inmadurez de cómo participar en una asamblea informativa les tenemos les vamos a tener que dar clases cita nuestra base no reacciona tan imprudentemente y tan inmaduramente cuando vamos a asamblea informativa nuestra base es una base proponente y cuando sospecha que un dirigente le está fallando en el momento que corresponde lo separa pero no genera un relajo que se le beneficia al gobierno en este momento no es el escenario para justiciarnos y para meternos la daga de frente por el costado o a mutilarnos de diferentes maneras nosotros debemos de demostrar capacidad de generar unidad es la única forma que nos puede conducir al éxito la unidad acaso somos niños de escuela no hemos pasado por el colegio y no hemos pasado por la universidad para combatir ideas con ideas es con debate pero debate de altura no de altura de estatura porque yo soy chaparro aquí si hay dirigentes que han cometido errores bueno van a dar van a a dar el paso a un lado y van a permitir que otros representen pero acuérdense de algo aquí hay maestros de todos los colegios magisteriales y por ende cada colegio magisterial debe hacerse responsable de tener esa representación legal en la plataforma de lucha esa es la única forma que no a permitir que vayan a negociar espalda estando aquí presentes yo los felicito que están aquí presentes compañeros dando la cara si cometeron errores bueno pero aquí sigan sigan aquí al frente hombro a hombro luchando por la causa común educación pública miren yo estoy siendo perseguido por el tribunal supermercado a partir del viernes que pasa que es más importante mi trabajo o la educación de los hijos de la que vende en el mercado la educación pública de los que trabajan en la tierra esa es más importante aún que mi trabajo yo estoy viejo pero los niños requieren de una educación pública y es por ello que hay que luchar muchas gracias compañeros y compañeras quisieramos darles la bienvenida al compañero Roberto Troches Roberto Troches por aquí está está dando declaraciones él tenía un percance familiar pero ya resolvido su percance familiar y ya está con nosotros bienvenido compañero Troches dos minutos Nelson Monroe Nelson dos minutos hermano buenos días compañeros quiero agradecer porque todos estamos aquí en primer lugar le agradezco a Dios le agradezco la presencia de cada uno de ustedes mi llamado es a la unidad y a la solidaridad el gobierno de momento había hecho un gran trabajo con nosotros y con todos los sectores dividía a los jubilados por un lado a los comportantes por otro lado a los permanentes por otro lado y nadie peleaba por nadie y hoy permanente y salían allá que no hay concurso no me importa porque hoy permanente y nos habían dividido y los habían atacado por sectores ahorita nos han unido es una oportunidad única que tenemos nos han atacado a todos por igual nos tienen unidos y de remate nos unen con el sector salud también no desaprovechemos esta oportunidad compañeros busquemos siempre la unidad yo condeno cualquier ataque entre gremios de ninguna manera si tienen asuntos personales pues que los resuelvan de otra manera pero que no utilicen a los colegios ministeriales para sacar provecho unidos todos la baja está unido gracias compañero gracias compañero nos parece que las orientaciones son correctas la compañera está anotando al final que creo que solamente tenemos tres participaciones si tenemos si tenemos tres participaciones sigue Wilmer y Miguel Aguilar hay Miguel Aguilar Miguel Aguilar no Miguel Aguilar es él es él vaya Miguel por favor da la vuelta por favor o aquí no más hermano tenés dos minutos rápido buenos días compañeras y compañeros yo les quiero decir una cosa yo admiro bastante a la doctora suyepa mi respeto y mi admiración para ella pero más respeto y admiración para las compañeras maestras mujeres que sostuvieron esta lucha les felicito y les pido un aplauso para ustedes número dos número dos a los compañeros a los hermanos de la FON les pido que nos sentemos también en unidad y sin ningún tipo de rencor sin ningún tipo de interés porque necesitamos recuperar también la identidad de esta FON yo entiendo yo entiendo la importancia de la plataforma de salud y educación y eso es correcto este es el momento histórico de la plataforma pero no podemos seguir con una FON que unos compañeros hoy no están y mañana no están necesitamos que la FON se reúna urgentemente y que comencemos también como FON a emanar las directrices porque si es cierto la doctora es una gran compañera y seguiremos trabajando con ella pero la base que está en la calle es el digno magisterio esa es mi propuesta y número tres organizar a estos compañeros que no están en esta asamblea en este día porque no solo podemos estar unos pocos necesitamos la unidad granítica necesitamos seguirnos organizando y necesitamos acciones contundentes ¡Viva el Magisterio! Gracias compañero Miguel tenemos la participación Wilmer Leínez ¡Eso Wilmer! ¡Buenos días! Un saludo combativo a esta masa de Francisco Morazán El Instituto Pécnico Honduras viene a poner en pie que se ratifica la entrega de un documento para que se haga la declaración de esos PCM al Consejo de Milicio El segundo no hay en el juego de irnos a un paro indefinido debido a que es fatal para el Magisterio porque provoca desmovilización es necesario ir a los centros educativos convocar a los padres de familia a los alumnos y ir haciendo ese proceso reiterativo con todos ellos y ir haciendo la integración por otro lado ir haciendo el levantamiento de todo lo que es lo que afecta al Magisterio el imprema las juntas de selección todo ello debe de ser integrado en una propuesta para defender cada uno de sus aspectos y por otro lado demandar unidad en todos los colegios Magisteriales para que todos al final estemos hablando el mismo idioma no lo hemos dividido Magisterio unido les queremos informarles que la resolución de ayer de la plataforma fue la siguiente el día de mañana el día de mañana con la prensa nacional se van a ser presentes a casa presidencial a entregar un documento oficial exigiéndole al Poder Ejecutivo la derogación de los decretos correspondientes en todos los PCM famosos que les llaman tenemos permítanme un segundo el orden es Armando Cosa el orden es el compañero Armando Cosa compañeras compañeros compañeras de la plataforma de lucha en representación de este enemio pilín combativo yo tengo 40 años que están durando dentro del magisterio y he sido despedido en dos oportunidades la primera por cuatro años y me mandaron fuera del país la segunda en los famosos trescientos y pico de mi gremio de mi organización solo hubimos dos despedidos con pinza compañeros y voy a caerme a mi de gracia aquí estoy no he retorado de pisto me lo deben pero eso mismo aquí estamos hoy en canales de mi lado estoy aquí enfrente corriendo la cara corriendo la carne en el asador no de cuida allá no vengo por televisión enfrente haciendo historia compañeros el magisterio hoy más que nunca está haciendo historia en mis 40 años de lucha nunca había visto un perfil tan elevado del magisterio como el que hoy tenemos después de estar dormidos amedrentados con miedo con la cabeza baja hemos levantado y hoy decimos a los compañeros que no queremos culipandeos el que han de culipandeado que sea parte de esta lucha porque si no dígale a su presidencia del Corpro Suma dígale porque no no tenemos ni vendidos ni traidores el Estado que se integre a por esta base a encabezar y a dirigir esta base con inteligencia con capacidad para que podamos trabajar adelante compañeros me piden 30 segundos dice un asunto de orden compañero 30 segundos compañero mire estoy haciendo una petición para el orden por la forma en que se está manejando la situación ya han presentado varias propuestas y la asamblea no ha decidido si o no por ejemplo el compañero Miguel Aguilar acaba de presentar una moción para que se unifique la FON esa es una pero también presentó otra moción en el sentido de que la FON se aleje de la plataforma por lo menos es lo que yo estoy sintiendo y nosotros solo empezamos a aplaudir entonces tenemos que escuchar porque después van a decir se aprueban los puntos y solo vamos a levantar la mano entonces por cada punto que se va proponiendo hay que levantar la mano porque si no va a ser una sola levantada de mano en el relata por favor pongamos atención sobre lo que estamos haciendo compañero pero yo creo que no nos confundamos el compañero Miguel en ningún momento ha planteado eso no lo ha planteado el compañero Miguel yo lo escuché perfectamente por favor quisiéramos solicitar algo me está solicitando alguien que mucha participación y que lo que quiera la gente son acciones si la gente no puede no tenemos paga dice la gente pues vamos a dar vamos a dar quien sigue y ahí terminamos ok compañeros miren compañeros como aquí se habla de ser propositivos mi mensaje va dirigido para todos nosotros que hoy estamos presentes aquí y que sabemos que el gobierno a través de la dirección departamental va a mandar a sus perros de garra a los centros educativos a querer intimidar intimidar a todos nosotros con los famosos despidos levantamientos de actas y todo lo demás nosotros hemos hecho un esfuerzo mi persona ha hecho un esfuerzo en levantar un documento en escribir un documento que habla sobre la ilegalidad de los directores distritales en la misma ley fundamental de educación que ellos están profanas perdón no es la palabra que tanto entonces en la misma ley fundamental de educación dice que los directores distritales y los directores municipales están de forma ilegal por lo tanto cualquier acción que ellos hagan es ilegal y es impugnable compañeros queremos entregarles este documento para que ustedes se empoderen de él y que cuando lleguen los directores distritales les digan miren compañeros ustedes no pueden ser esta acción porque ustedes son ilegales si ustedes me dan permiso de leerlo con gusto y se los entrego perfecto ok dice directores distritales ilegales los directores distritales están en esos puestos en forma ilegal y por lo tanto no tienen autoridad sobre los docentes de los diferentes centros educativos del país artículo 6 de la ley fundamental de educación que el personal en cargos administrativos de las diferentes estructuras de las direcciones departamentales de educación deben ser seleccionados mediante concurso díganme que distrital ha sido seleccionado por concurso por lo tanto son ilegales este conocimiento público que no ha existido concurso para optar esas plazas artículo 7 dice que los directores distritales deben tener el perfil profesional que indica manual de puestos y salarios requisitos que tampoco cumplen y por esa incapacidad reiterada optan por medidas represivas contra los educadores artículo 28 insiste en que los cargos aludidos deben ser ocupados por concurso y el número 29 de la ley fundamental de educación repite el requisito esos directores distritales que están regidos por la ley de servicio civil que están en esos cargos de manera ilegal y que están violando la ley fundamental de educación no merecen ningún respeto en sus decisiones porque las mismas son también ilegales y ajenas al sistema educativo compañeros empoderemos los directores distritales y municipales están de forma ilegal porque la ley dice que para optar esos cargos deben haber concursos y deben estar regidos por servicio civil por lo tanto esto nos va a servir compañeros tenemos la última participación y salen las resoluciones compañeros compañeros y compañeras compañeros compañeros por favor no miremos distractores no es difícil realmente tratar con ustedes es difícil la compañera pilna y después las resoluciones y después el presidente del COPEN para varias estrategias a seguir compañeros yo solamente quiero hacer tres propuestas concretas para que sean discutidas estamos escuchando que el día de mañana jueves la plataforma hará entrega de un documento y se presentarán en la casa presidencial por lo tanto se supone que vamos a regresar a nuestros colegios si no se cambia y no se cambia la decisión acá y en ese marco yo quiero plantear que nos vayamos hacia nuestros centros educativos a socializar e informar lo que son los PSM y que nos están afectando tanto a los mismos compañeros padres de familia y a nuestros alumnos la segunda propuesta con la remitida y sabiendo que el PSM 16 del 2011 está en vigencia que las organizaciones magisteriales preparen un cuerpo jurídico para cualquier represión que pueda emanar de este gobierno dictatorial para que puedan estar protegidos la tercera solución es que hoy estamos unidos y hacemos manifestarnos en las calles y que aquí se hace una movilización para que a la gente se convoy y se se ponga que no están felices podemos definir el impacto hacia donde y yo propongo que puede ser la casa del gobierno o el congreso nacional yo solamente que cuando hablamos de la casa del gobierno estamos saliendo y ya están las tanquetas listas y el gas para reprimirnos por lo tanto no es el nuevo debemos analizar y yo propongo hacia el congreso nacional podría ser una y otra hacer incidencia frente a la asamblea es la que manda y esas son mis propuestas compañeros muchas gracias y la participación de la compañera de Centro de Vicente Casa bien rápidamente mi nombre es querida Núñez soy docente del área de ICM fui dirigente estudiantil en la universidad pedagógica expulsada por las autoridades universitarias y hoy es un orgullo después de haber regresado en 2015 estar presente en este nuevo proceso de reorganización magisterial la oportunidad que se abre hoy para levantar al magisterio es una oportunidad valiosa y que no podemos desperdiciar propuesta número uno compañeros hay que respetar a las bases y para respetar a las bases hay que incluir participación de las bases en la plataforma de lucha debe haber participación de las bases en la plataforma de lucha los dirigentes magisteriales si son sensatos deben entender que son razones para que las bases desconfíen de la dirigencia por lo tanto es muy importante la participación de las bases en esa plataforma segunda propuesta incluir al sector estudiantil y padres de familias en la plataforma de lucha fue decisivo el papel de la juventud para que el congreso se hiciera atrás con esos decretos sin las tomas en la universidad pedagógica sin las tomas en la UNA sin la participación de los estudiantes con la movilización hubiéramos sido más débiles necesitamos ampliar la unidad de esta plataforma esa es la segunda propuesta tercera propuesta la plataforma había anunciado un encuentro para el 25 de mayo ese espacio debe ser el espacio que defina un plan de lucha concreto porque paro indefinido sí pero con un plan de lucha sin un plan de lucha cualquier paro definido se va para abajo eso es muy importante que la huelga en un espacio más amplio y ese espacio más amplio debe ser ese encuentro con la participación democrática de todos los docentes y todos los sectores que estemos en la plataforma de lucha ese encuentro debe votar un plan de lucha y un programa una serie de consignas y demandas que defienda esta plataforma y esta lucha compañeros esas son las propuestas que viva el magisterio hondureño que viva la unidad de la juventud y el magisterio el pueblo unido y fuera compañeros muchas gracias compañeras entonces ahora ponemos atención pasamos a la siguiente etapa que es la de conclusiones que es lo que se va a hacer compañeros si o no si o no la compañera le va a dar la compañera le va a dar la compañera le va a dar lectura a las propuestas usted votará a favor o en contra vamos compañeros sigamos bueno yo iba anotando aquí verdad y lo escribí con nombre con la participación el compañero ronan fue el primero que hizo la propuesta hacer un hace un llamado a todos los compañeros que se integren a las asambleas y que no estén asistiendo al llamado de la mentalidad también hacer un trabajo con los padres de familia asistiendo a las áreas rurales atendiendo a cada sector para explicar la situación trabajar en la reforma de la jornada extendida que afecta a varios compañeros estamos bien ronan a favor o en contra a favor a una a una está de acuerdo levanta la mano compañero una a una pájela levanta la mano el que está en contra ninguno la siguiente compañeros el compañero Bartono hace la propuesta exigir al gobierno para que pueda equipar 14 hospitales con instrumentos necesarios para atención del pueblo ¿aceptada esa propuesta? ¡Sí! Muy bien los que están en contra ahí vamos ahí vamos como me dijeron una por una en el sector educación hace un llamado al sector docente para que no solo estemos socializando lo que es el salario y aumento sino que integrarnos con cada padre de familia y reconocer todas las necesidades y responsabilidades de este gobierno que tiene con los centros educativos en Honduras ¿están de acuerdo? ¿están en contra? bueno aprobada la compañera Juantina de Bellas Artes ella propone no realizar movilizaciones perdón paro infinito sino que hacer las movilizaciones alternas conforme a las necesidades y no conforme al llamado de la plataforma bueno no más bueno déjala otra vez no pero ya ya se aprobaron se dijo sí o no por favor Abelino 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 hace un llamado al magisterio para poder realizar una conciencia de unidad y demostrarle a este régimen que vamos a realizar nuestras diferencias en cada sector en cada organización nos llama la unidad compañeros ¿están de acuerdo con esa propuesta de Abelino? se aprueba bueno el compañero Miguel voy nombrando cada uno el compañero Miguel hace un llamado a organizar la FONC nacional con seriedad y unificar los mismos criterios en la plataforma de acuerdo levanta la mano los que están en contra usted está en contra algo que está con el está con el celular pero disculpe maestra seguimos el compañero Armando Acosta lo voy a mencionar no sé si fue propuesta pero ahí nos nos dio a coser que todos los compañeros debemos de conocer un documento donde nos da las instrucciones necesarias y nos da conocer los verdaderos nombramientos de los distritales algunas ilegalidades que desconocemos los docentes ¿están de acuerdo con el documento que se va a repartir? Wilmer Aguilar Wilmer Aguilar escuchen compañeros Wilmer Aguilar no hacer paros indefinidos porque no es estratégico y organizar en cada centro educativo para darles a conocer a los padres de familia la verdadera problemática que se está dando con los estatus levanten la mano los que estén a favor los que estén a favor levántenla levántenla estamos observando voy a repetir la idea dice no hacer paros indefinidos ir a los centros educativos a procesos de organización y no abandonar la lucha en las calles o sea eso es en término general pero desorganizados no hacemos nada levante la mano a los que estén jugando con esa propuesta a integrar padres de familia levántenla páguenla los que están en contra uno dos 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 el último cuatro barros pígan no paros indefinidos no paros indefinidos no paros indefinidos no se puede votar en negativo de una propuesta no se puede votar en negativo compañeros pígan lo hacen miren compañeros nadie le va a ustedes conocer la ley no podemos ir por el definido los que estamos liderando esta plataforma pígan 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 presenta lo que se está realizando de la plataforma hacer entrega del documento a este régimen al gobierno donde estamos exigiendo la derogación de todos los decretos que nos criminalizan y nos están atentando con la estabilidad laboral están de acuerdo compañeros muy bien la otra propuesta que se misma es regresar a todos los centros educativos y socializar los PCN con todos los padres que fallejos ya está aprobado con todos los padres que fallejos ya está aprobado decir como lo iba respetando hoy la otra propuesta de firma número 3 realizar después de la de la asamblea una movilización para demostrarle a este régimen que el magisterio está organizado y más que nunca ella propone congreso nacional e imprema vamos a ver esto es en orden la propuesta pongan atención la propuesta dice usted decide porque usted la base levante la mano a los que estén de acuerdo y hasta el congreso nacional ahí tenganla levantada levante permítame levántela bájela bájela los que estén de acuerdo y la imprema levántela y la imprema se aprobó el indóñez el indóñez los españoles el indóñez respetar respetar a las bases e integrarlas a los líderes de las bases de las plataformas y la imprema 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 incluir compañeros por favor incluir en la plataforma a todos los sectores del país sea ya sectores educativos y no educativos y todos los sindicatos todos los que quieran integrar la plataforma ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? estudiantes 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 no la última encuentro un encuentro de la plataforma con todos los sectores para poder rescatar las mejores ideas y las mejores reservas y estudiantes universitarios del país donde hay de acuerdo perfecto estas han sido estas han sido estas han sido la resolución sí a donde sea a donde sea eso lo decide la plataforma eso lo decide la plataforma compañeros estas han sido esta esto por favor compañeros ya ya lo he explicado compañeros estas son las resoluciones de la asamblea vamos a ceder la palabra en este momento ya a los compañeros que van a dar las directrices sobre lo que va a suceder y lo que se va a hacer lo que hoy decidimos ir a imprema y lo que va a suceder mañana y pasado va a dar la instrucción los compañeros dirigentes magisteriales y el personal compañeros muchas gracias muchas gracias por habernos ayudado a poder dirigir esta asamblea compañero Leonel permíteme un segundo hermano no podemos porque si la pedimos la van a pedir todos permíteme un segundo ya jodimos claro ya jodimos nosotros el magisterio consciente el magisterio consciente el magisterio del pueblo unido compañero la orden vendría es amulizarnos vamos por imprema hoy asaltado y secuestrado por una mafia de delincuentes vamos a salir como hacía el compañero Luis en forma ordenada y disciplinada la dirigencia va a ir adelante y en filas vamos a salir por la parte de acá y luego vamos a ir hacia el fondo hacia el instituto nacional de prensión necesitamos orden necesitamos disciplina para que esta acción y esta actividad termine de manera positiva con nuestra victoria y otro triunfo más del magisterio y el trago hondureño y el trago